Este es un paseadito, mi gente del valle, bien sabrosito Así te quiero yo, con el más puro amor, con el más puro amor Así te quiero yo, así te quiero yo, con el más puro amor Eso siente por ti mi sincero corazón También dudas de mí, quizás tengas razón Porque a ti te pagaron, te han pagado con traición Así te quiero yo, con el más puro amor, con el más puro amor Así te quiero yo, así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Yo te pido por Dios que no dudes de mí Porque con gran amor, te entrego el corazón Como alguien que desea, el fin de un dolor Como quiero mi vida, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Si te quiero yo, con el más puro amor Eso siente por ti mi sincero corazón También dudas de mí, quizás tengas razón Porque a ti te pagaron, te han pagado con traición Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo ¡Eva! ¡El barrigo para Pomayán! ¡Marciadito para el sur!